Hola a todos. Bienvenidos a. Nazli TV. Hoy vengo a ustedes con un video sobre. Azli Ember y Ozkan Deniz. Todos los detalles están en mi video, si me has. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el video y te suscribes. A mi canal. Gracias y pasemos a mi video. Los fanáticos de Azli Ember, que a menudo mencionan su nombre desde el extranjero. Con episodios repetidos de las producciones en las que protagonizó, organizaron para el actor. Azli Ember brindó un buen apoyo a 131 personas que donaron a Unicef Turquía en nombre de. Turquía con un curso de turco inaugurado por el embajador cultural de Turquía en el extranjero. Puedes ver el impacto que las series de televisión turcas han creado en el mundo. Personas de 27 países de los 5 continentes buscan aprender el idioma que hablan por. El bien del jugador del que son fanáticos. 131 personas de la isla de Guam a América Latina. De Europa y África e Indonesia organizaron para Azli Ember. A quien vieron y admiraron en la serie de televisión poplar de Yeri y Yistambu y Ujere. Sus fans de todo el mundo incluso le regalaron al actor el certificado que recibieron con la. Donación que hicieron a Unicef Turquía con la campaña vamos, ven y únete a nosotros. El embajador cultural de Turquía en el extranjero brindó un buen apoyo a los. Fanáticos de Azli Ember en todo el mundo con la campaña vamos, únete a nosotros. Con el curso de turco que abrió para ellos. Aquí está la declaración hecha sobre este. Tema desde la cuenta oficial de Twitter del embajador cultural. También estamos dando un. Curso gratuito de turco en línea como regalo a los miembros del movimiento mundial vamos. Únete a nosotros de los fanáticos de Azli Ember. Es el curso de turco gratuito para los fanáticos. De los jugadores turcos de todo el mundo el trabajo de un embajador. ¿Cultural? Puede haber quienes se opongan a esto. Pero no estoy de acuerdo, por eso. También felicito a quienes tomaron esta decisión y la implementaron. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro video. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos videos, mantente saludable. Adiós.